Miguel Puerto, delegado de la Unidad de Víctimas en Bogotá, se encuentra en Barranca Bermeja haciendo un seguimiento a las organizaciones que se encuentran en proceso de reparación colectiva así como de manera individual de las víctimas del conflicto armado en la región. La unidad está en este momento haciendo presencia, apoyando y diciéndole a la OFP y a las víctimas de la OFP aquí queremos apoyarla y estamos con este proceso de apoyo de la comunidad internacional. Según Puerto ha sido un trabajo que dedica tiempo y mucho esfuerzo por las más de 8 mil millones de víctimas en el país aunque algunas ya han sido reparadas, se continúa trabajando en este proceso de reivindicación de sus derechos. Muy largo, más o menos cerca de 8 millones y medio de víctimas que hoy en día están registradas en la unidad la unidad solo ha podido reparar un porcentaje bastante pequeño, el objetivo es reparar lo máximo que podamos y pues esto nos va a tomar tiempo y desafortunadamente mucho dinero. Asegura además que el proceso de paz ha sido fundamental para evitar que se continúe violando los derechos humanos pero hace falta, la idea es que nadie muera por estas violaciones en el país. Hay que reconocer que el proceso de paz si ha avanzado en eso, ya no estamos hablando de esas cantidades de masacres de esos miles de desaparecidos, de esos miles de asesinados, de esas tantas mujeres objeto de feminicidio por fortuna eso se ha parado, pero la violación de derechos humanos debe parar un país, una sociedad que reivindique los derechos humanos, tiene que decir que nadie puede morir por violación de derechos humanos y nos falta mucho que recorrer. Credos también hace parte de este proceso de reparación colectiva de organizaciones en el Magdalena Medio. Gracias. Gracias. Gracias.